El día en que hagas el examen, por favor, hazlo por la persona que más amas en tu vida. O si es una mascota o alguien que ya no está, hazlo por esa persona. Te aseguro que se te viene a la mente esa persona. ¿Y por qué debes hacer ese examen pensando en esa persona? Porque esa persona fue muy importante para ti. Esa persona definió un antes y un después de ti. Y esa persona es muy probable que la tengas en tu recuerdo. Y esa persona fue tan importante que te aseguro que esa persona, lo último que quería saber de ti era que te fuera bien, que fueras feliz, que te decidieras a continuar a pesar de que esa persona ya no está aquí. Quiero que cuando hagas el examen de admisión, te pongas a pensar en esa persona. No con el recuerdo de, ay, es que ya se fue, ya lo sabemos. Pero sí con el recuerdo de que esa persona te va a acompañar atrás de ti. Esa persona te va a estar echando porros. Esa persona sabe que tú quieres lograr entrar al IPN. Hazlo por esa persona. Cuando entres al examen, quiero que digas, lo voy a hacer por ti. Voy a dar todo lo que yo sé, todo lo que aprendí a lo largo de toda la escuela y voy a entregarme y lo voy a dejar en manos de ti. Sé que suena un poquito como demasiado mágico, demasiado ficticio, pero créanme lo que es muy poderoso. Yo te puedo decir actualmente que mi madre es la persona más importante de toda mi vida. Aún sigue aquí. Gracias a Dios sigue aquí todavía. Pero cada vez que me quiero rendir, cada vez que quiero tirar la toalla, cada vez que no quiero continuar, me acuerdo mucho de ella. Porque ella es la persona más importante para mí. Ella lo es todo. Y por eso te lo estoy diciendo. El día que ella ya no esté, me va a oler mucho. Voy a necesitar tiempo para poder asimilarlo. No lo estoy esperando. A veces lo pienso. Pero sé que ella quiere verme contento. Quiere verme feliz. Quiere verme que yo siga adelante a pesar de que ella no esté. Y ella es el motor y la fuerza que me da para poder continuar. Así que quiero que cuando hagas el examen, te acuerdes de esa persona. De ese ser. Ese ser de luz que ya está ahí. Y que va a estar siempre para ti. ¿Qué esperas de mí? Yo lo único que te puedo decir, aunque estemos en una pantalla, es que yo creo en ti. Yo creo en ti porque en un mundo donde está normalizada la parte de no estudiar, de no poner el empeño, de realmente no querer superarse profesionalmente, ustedes son los rebeldes. Ustedes buscan algo más allá de lo que siempre han pensado o imaginado. Tienes todo el derecho a querer luchar por ese lugar que mereces dentro del IPN. Dalo todo. No importa si es la primera vez, si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Demuestra que todo lo que tuviste que vivir a lo largo de tus primeros años de vida hasta este momento, tengas 17 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La verdad que tengas, no importa. Quiero que por favor, aparte de la persona que está ahí acompañándote, recuerda que al final el que decide la vida y a dónde va a ir, ese eres tú. Y concéntrate. Son tres horas. Créeme que el tiempo es suficiente. Si una pregunta no te acuerdas, nada más apúntala en la hoja y di al rato regreso por ella. No te tardes mucho más de un minuto por pregunta. Te aseguro que las preguntas más largas y más difíciles van en exactamente lo mismo que una pregunta que está bien fácil, que se puede resolver en segundos. Primero, bárrate desde la parte más fácil. Si para ti la parte más fácil es historia, empieza por historia. Y la parte más difícil que tú tengas, déjala hasta el final. Prioriza en una lista antes del examen. Aquí tengo las materias que son del IPN, que son en este caso siete materias, o bueno, son ocho realmente. Y las ordenas. Matemáticas, competencia escrita, competencia lectora, inglés, historia, biología, química y física. Y prioriza de la más fácil a la más difícil. Y esa va a ser tu estrategia clave para que puedas enfrentar al examen. Y acuérdate, si una pregunta te tardas más minutos leyéndola y respondiéndola, vete a otra. De esa manera vas a hackear el cerebro y te aseguro que vas a tener más confianza y seguridad en el examen. Los nervios, el estrés, la ansiedad, ya sé que van a estar ahí. Pero quiero que te pongas a pensar en lo mucho que vas a ganar si logras ese aspirante asignado. Olvídate de la gente que hace trampa. Olvídate de la corrupción. Olvídate de todo. Ese momento, esas tres horas son para ti. Son tu momento para quedarte en tu burbuja y en tu matrix. Y empezar a decir, el día de hoy nace el nuevo ser. Nace el nuevo yo. Nace el politécnico o la politécnica que llevo por dentro. No me importa si la otra persona opina o deje de opinar que no puedo o que los demás digan que están en contra mía. No importa. Que ladren lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Tú quieres entrar al poli. Ese es tu problema, no de los demás. Y carajo, derrota ese examen. Haz lo mejor que puedas. Porque el día de mañana o en unos días más, quiero que me comentes ahí que tuviste tu aspirante asignado.